Bueno, hoy encontré unas termitas que, como ven, en este botecito los he guardado, son una buena cantidad. He estado averiguando en el internet y en diferentes páginas de acuarismo, y dicen que son muy buenos su alto contenido nutricional. Tienen casi el 64% de grasa, lo que ofrecen, pues, unos beneficios muy buenos para nuestros peces. Los peces, sobre todo, porque van a resaltar el color, aceleran el crecimiento de nuestros peces, mejoran su sistema inmunológico y, lo más importante, alargan la vida de los peces. Como ustedes sabrán, las termitas son insectos que pueden llegar a medir más de un centímetro, y viven en colonias de más de 10.000 individuos. Cada uno tiene una función específica en la colonia. Bueno, como verán, estoy tratando de dar estas termitas a nuestros peces. En este caso son peces guppies. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Y sí, efectivamente, nuestros peces, bueno, vemos que los peces sí lo están comiendo. Se pelean muy bien por ellos. Vamos a darle un poquito más. Tenemos una buena cantidad. Yo sé que les hubiera gustado ver un poco más clara las imágenes, pero espero que se hayan podido ver de otra forma para verlo. Ahí están las termitas que les estoy dando a los peces. Vamos a ver que los pica. Como ustedes ven, sí, se los como. Bueno, les dejo entonces este video corto. Si les gustó, dame like y por supuesto, suscríbete al canal. Les estaré trayendo siempre nuevas novedades. Entonces, con respecto a las termitas, se lo han comido totalmente los peces. No ha quedado ninguna. Y eso, en cierta forma, me trae mucha alegría porque me costó de verdad buscar estas termitas dentro de la madera. Bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Chau.